Liberación ¡Liberación! ¡Liberación! Recibe liberación. "-En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder Y tiene poder, si tiene poder Echa fuera a los demonios, ese si tiene poder Echa fuera a los demonios, ese si tiene poder Tiene poder, tiene poder Así, así, así Así que se alaba a Dios Así, así, así Así es que se alaba a Dios Con alegría y de corazón Alávale con las manos Alávale con los pies Alávale con los pies Alávale con las manos Con los pies y con la boca Alávale con las manos Con los pies y con la boca Y luego verás Como el Espíritu te toca Y luego verás como el espíritu te toca Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te toca al poder de Dios Te toca el poder de Dios Poder de Dios hay poder de Dios En este lugar Poder de Dios Poder de Dios Yo vine a romper cadena en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se va la brujería Se va la brujería Se va la santería Se va, se va fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y déjate bautizar con el Espíritu Santo 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 Y déjalo que te toque Y déjalo que te llene Y déjalo que te sane Y déjalo que te sane y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te llene, y déjalo que te toque, Y deja lo que te toque Que le toca el poder de Dios Que le sana el poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Cayó en este lugar, poder de Dios Cayó en este lugar, poder de Dios Cayó en este lugar, y cayó, cayó, cayó Y siéntelo mi hermano Deja lo que te toque Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen la enfermedad en el nombre de Jesús Se van los dolores Se van los temores Se van los dolores Se van los dolores Se van los temores Se van, se van fuera Se va, se va fuera En el nombre de Jesús Isaías profetizó que una luz iba a venir Y esa luz ya está aquí, solo hay que recibir Y esa luz ya está aquí, recibe la Recibella, recibella, recibella Recibella, recibella, recibella Ahora, 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 ahora ¡Ahora! 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 ¡Recibela! ¡Recibela! Isaías profetizó Y Cristo lo confirmó Que el poder se derramará que el poder se derramara yo vine a romper cadena yo vine a romper cadena libre yo soy para cantar, para danzar para cantar, para danzar y danzadita para Jehová y danzadita para Jehová y un saltito de la victoria un saltito de la victoria Danza para chova, danza para chova, danza para chova, danza para chova, danza para chova David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Su esposa Mical lo criticaba porque David, David danzaba Danza para chova, danza para chova, danza para chova, danza para chova Poder de Dios Así como eliseo yo quiero desannos Así como el liceo, yo quiero desahución Unción hasta los huesos Unción hasta los huesos La tumba está vacía Resucitó el Mesía La tumba está vacía Resucitó el Mesía Y él se levantó, y él se levantó, y él se levantó, y él se levantó Mi Cristo se levantó, mi Cristo se levantó, mi Cristo se levantó Él vive, 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 él vive Él sana, 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 Él sana Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y fuego está cayendo y yo lo estoy sintiendo. Y siéntelo tú también. Y siéntelo tú también. La gloria potrera es mayor que la primera. Mayor que la primera. Y en la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, tampoco era Pedro. Era que Pedro tenía el poder de Nazareno. La iglesia tenemos poder del Nazareno. La iglesia tenemos poder del Nazareno. Libre yo soy, libre yo soy, libre yo soy, libre yo soy. Para cantar, para cantar. Y danza, 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 y corre, y corre, y corre, y corre, y corre, y danza para Jehová, 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 para Jehov Para Choba Y un briquito para Choba Y la salita para Choba Y la salita para Choba Recibe tu milagro Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Recibelo 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 Ahora Ahora Recibelo Si alguien vino enfermo Que levante la mano arriba Si alguien vino enfermo Que levante la mano arriba Y en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad Y en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad Recibela ahora, recibela ahora, recibela ahora